Y la Alcaldía de San Salvador realizó la colocación de la primera piedra de una moderna biblioteca en la Colonia Satélite. La Fundación Viva estará 450 mil dólares, es decir, al 80%, mientras que la Comuna Capitalina el 20%. Andará por alrededor de 553 mil dólares, pero está contemplado una plaza y anfiteatro al lado, que sería algo complementario que haría la Alcaldía de San Salvador, que tiene un costo de alrededor de otros 100 mil dólares más. Lo que estará aportando la MCN Build Foundation son 453 mil dólares aproximadamente. La Alcaldía de San Salvador hará una contrapartida de los ciudadanos junto con el aporte de manzana y media de tierra.